Hoy quiero presentaros un nuevo Máster en el Marketing Digital de UD Business School, un programa práctico, actual e innovador creado con la colaboración de grandes empresas del mundo digital con la que sin duda podrás marcar la diferencia dentro de tu entorno laboral. El marketing digital ha cobrado gran importancia en los últimos años, el consumidor ahora es digital y las empresas se digitalizan y necesitan incorporar en sus equipos a miembros con amplio conocimiento en el mundo digital. Por eso lo hemos creado para todos, para todos aquellos que ya están dentro del entorno laboral y que necesitan actualizarse, como para todo aquel que quiera hacerse un hueco de este apasionante mundo digital. Contamos con un claustro de grandes profesionales de empresas como Amazon, Google, LinkedIn, Fox, Warner Bros, Unidad Editorial y Mutuo Madrileña, que os ayudarán a certificaros en herramientas de Microsoft, Oracle o Google. También visitaremos grandes empresas y organizaremos interesantes charles y seminarios. Una propuesta global con la que sin duda nuestros alumnos podrán hacer crecer a sus empresas, podrán crear tiendas virtuales, dominar el SEO y el SEM, controlar las redes sociales y, en definitiva, liderar la transformación digital de sus empresas. Ha llegado el momento de dar el salto, solo nos falta eso. ¡Suscríbete al canal!